El podero y el cha-cha-cha, vete a la esquina y lo verás, nadie de siempre te servirá. Anda enseguida, conmigo allá, y con la plata lo encontrarás, del otro lado, del busador, tengo placer de mi servidor. El podero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia, en lo que no va a estar. El podero, bailando va, en la bodega, se baila así, entre frijoles, papá y ají. El nuevo ritmo, el cha-cha-cha, vete a la esquina, y con la plata lo encontrarás, del otro lado, del busador, muy complaciente y servidor. El podero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia. Only a Martin's house. Do that dance. ¡Suscríbete! 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 ¿¡What are you doing?! ¡I can't stand like that! ¡Okay, that's enough! ¡I got the picture! What is your take on the party? Este es un party de summer que representa un milestone en Vivian's life, pero no voy a describir lo que es, pero tenemos un style de summer band en la forma de Igor Reyes, Barro Reyes, que es lo que sea, y Trío. Ok, entonces vamos a ir a la casa y ver un video de todas las personas que están viendo. Ok, Matthew? ¿Qué pasa con mi beijan? I feel to be 42. ¿Qué es lo que se dicen? ¡Helos! ¡Hay un cumpleaños, Vivian! ¡Hay un cumpleaños, Vivian! ¡Feliz! ¡Hay un cumpleaños, Vivian! ¡Feliz! ¿Qué se llama? ¡Hay un cumpleaños, Vivian! ¡Hay un cumpleaños, Vivian! ¡Muy bien, y muchas más! ¡Todo bien! Happy birthday to Vivian. Bon cumpleaños a Vivian. Happy birthday Vivian. No, 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 no. We're 28. Many, many more. Happy birthday Vivian. Todos los 30 no tienen tan llorados. Happy birthday Vivian. Vivian, happy birthday. I cannot believe how time has flown by. Hoy, I've known you for 25 años. And I love you and you look great. So keep up the good work. Ditto. Baby, happy birthday. You look good, as always. Wish you the best. I already said Ditto. Glad to say Papillon has arrived at Samuel. The Colombian beautiful girl. Hi. Beautiful in Colombia. Always together. Everybody, get around now. Let your back be the cheapest girl. Don't you worry.